Pueblo Libre, está declarando Alejandro Aguinaga, congresista y médico de cabecera de Alberto Fujimori. Adelante, Jessica. Con mucha arritmia, o sea, la arritmia iba de 40 a 160 pulsaciones por minuto, lo cual he corroborado con los electrocardiogramas que se han tomado en el hospital de Ate. De la misma manera, él señala que en la noche estaba disminuyendo la saturación de oxígeno cuando vio el oxímetro estaba en 89. Entonces, todo este cuadro desencadenó que por una emergencia de esta naturaleza se ha conducido al centro hospitalario más próximo, el cual ha sido el hospital de E-Salud. En E-Salud, para compensar este ritmo cardíaco, en tres oportunidades se le ha puesto un medicamento que justamente regula el ritmo cardíaco que se llama verapamilo. Comenzaron con menos dosis, fueron aumentando las dosis hasta que ya lograron compensarlo y más la oxígeno-terapia. Una vez compensado, al no haber una cama de cuidados intermedios o cuidados intensivos, se tomó contacto con la clínica y ahora está hospitalizado acá en USIN. Fue evaluado en la emergencia, se le hizo todos los análisis correspondientes y está ya hospitalizado. ¿Qué tipo de diagnóstico tiene el elemento acá en la clínica? De una fibrilación auricular con una caída de la presión arterial, una hipotensión de 9.6 y ahora se ha compensado la saturación porque está recibiendo oxígeno-terapia. ¿Y esto tiene que ver en relación con el tema de su estado de salud previo? Doctor, ¿cómo está vinculado esto a la situación presente anterior a esta recaída? Sí, en el mes de noviembre se le puso un stent en la coronaria como consecuencia de la isquemia que estaba presentando. Entonces mejoró, la verdad que la recuperación fue espectacular, pero nuevamente ha tenido este episodio esta mañana y sumado a que ya hace algunas semanas viene recibiendo oxígeno de manera cotidiana, pero en las tardes para poder compensar la fibrosis pulmonar que tiene en estos momentos. ¿Está quedado internado? Sí, está internado. ¿Cuántos días crees que o no podrías contratar? Es difícil que te pueda señalar estos cuadros que son tan agudos, muchas veces también la recuperación es de la misma manera, pero tiene que estar bien compensado. Él es una persona que está próximo a cumplir 84 años y que sí, pues lo vemos que está deteriorada su salud, ¿no? Usted decía que no se ha preguntado de la posibilidad que él pase a ser una persona de oxígeno dependiente y en ese sentido, le pregunto... Está en esa situación, está en esa situación de oxígeno dependiente. Él tiene unos cochecitos que lo jalas con el balón y están las bigoteras colocadas y en las tardes está recibiendo su oxígeno. Y en esa situación es necesario, creo que usted, ya lo conocabas anteriormente, pedir más allá de la situación del INPE legal, ¿alguna otra medida, señor presidente? No, porque siempre tratándose Alberto Fujimori van a buscar la razón de la sin razón. Esta mañana en algunas entrevistas siempre buscan generar una situación que es paralela y adversa a lo que se vive y a lo que comprobamos, ¿no? Por eso yo les digo, que nombren los equipos médicos que deseen. Ahí está Alberto Fujimori postrado con una serie de patologías que lo único que han hecho es deteriorar su salud. El premier justamente ha indicado hace poco menos de un mes de que todavía se mantiene en pie el traslado a una cárcel común de Alberto Fujimori. Sí, alguno de sus colegas también me preguntó hoy día y me dijo que la salida de la jefe del INPE fue porque no trasladó a Fujimori. Yo le dije que no busquen sustentos que generan una razón de la sin razón. La verdadera salida ha sido porque la refería funcionaria no conmutó la pena de Antauro Mala. Y siempre buscamos una salida con Fujimori. Y esto va a ser así porque no aceptan que Alberto Fujimori transformó este país. Siempre yo les digo, ustedes son muy jóvenes, analicen la historia. ¿Qué país recibió y qué país entregó? Y ahí tienen los resultados. ¿Pero en su condición no es posible? ¿En su condición de salud como insiste el premier, el primer ministro, doctor? ¿En su condición de salud? A ver, no te entiendo. Su condición de salud amerita que esté hospitalizado. Eso es claro. En una posición marginal que buscaba en sus momentos generar un desvío de la atención por lo que él vivía en esos momentos con relación a que sus familiares directos habían hecho contratos millonarios con el Estado. Y siempre todo eso desencadena en Fujimori. Aquí confrontemos la verdad y la realidad. La verdad sanitaria de Alberto Fujimori, la que ustedes ven, y que está postrado ahí, justamente bajo tratamiento intenso. Y lo otro es comprobar que ustedes han visto que es lo que pasó con el premier en esos momentos. ¿Y cómo Fujimori estaría en camino? Si me hablan la voz en un momento. Estamos en vivo para la desintesa. Está en la unidad de cuidados intermedios. Está siendo tratado por los cardiólogos. Y por los demás médicos intensivistas para poder seguir compensándolo. Estamos en vivo para Panamericana. ¿Keiko Fujimori ya tiene conocimiento del estado de salud de su padre? Yo considero que en estos momentos poderle contestar a una pregunta de esa naturaleza es un poco marginal. Aquí estamos centrados en la salud de una persona anciana. Es presidente, por eso mismo, como médico te estoy respondiendo. Tú me estás preguntando como político. Una persona con 83 años, próximo a cumplir 84, que tiene una serie de patologías, y que hoy día ha tenido un serio detrimento de la salud. Congresista, estamos en vivo para Panamericana. Si me permite, ¿Keiko Fujimori ya tiene conocimiento del estado de salud de su padre? ¿Se estaría acercando a la clínica? Ya tiene conocimiento y es evidente que va a venir a ver a su padre. En comparación de otras caídas... Bien, entonces Paco, todavía continúa brindando las declaraciones. Alejandro Aguinares, escucha. Ya le habíamos puesto un estén para que ese corazón esté bien irrigado. Entonces han pasado cuatro meses, cinco meses de la intervención, y hay este cuadro agudo, severo, que felizmente, y tengo que agradecer al personal del INPE en la DIROES, y tengo que agradecer al médico que tomaron la decisión adecuada y atinada de transportarlo al centro hospitalario más próximo, y ahí se ha podido conversar. Le recuerdo la pregunta, ¿ante esta situación en el estado de salud, el presidente, ya el gobierno debería abandonar esa, digamos, intención de trasladarlo? Se le consulta a Paco justamente sobre la decisión del premier de trasladarlo a una cárcel común, Alberto. Ellos lo que tendrían que hacer es mandar a un equipo para que evalúe en qué condiciones se encuentre el paciente, Alberto Fujimori. No puede ser trasladado en esa condición a otro establecimiento perifinario. Ni a una casa. Ni a una casa. Así es. Mucho gusto. Está con vos, sí, que no sé. Eso va a ser algo. Gracias entonces al congresista y también médico de cabecera de Alejandro Aguinada, justamente que daba cuenta Paco del estado de salud del expresidente Alberto Fujimori. Y lo que ha indicado básicamente Paco es que estos problemas de salud se dan a raíz ya de otras complicaciones que presentaba Alberto Fujimori, como por ejemplo operaciones al corazón, que este se llevó a cabo en noviembre, también la fibrosis pulmonar que con anterioridad ya se le había detectado. Además, Paco, precisar que ya ha señalado el congresista Aguinada que Keiko Fujimori en los próximos minutos o horas estaría llegando justamente hasta la clínica Centenario aquí en el distrito de Pueblo Libre. Con esta información, Paco, nosotros retornamos a estudio. Si no tienes alguna consulta. Gracias, Jessica, por la información. Efectivamente, bueno, ya ha sido respondida la pregunta sobre si se estaba acercando la excandidata presidencial Keiko Fujimori. Tenemos entendido por lo que ha dicho el médico y congresista del señor Alberto Fujimori que en las próximas horas la familia se va acercando para poder ver por la salud del expresidente. Ahora, no sé si antes de que pudiéramos salir al aire, Jessica, el doctor Aguinaga pudo dar algunos detalles más sobre el estado de salud del expresidente Fujimori. Es decir, en comparación a otras situaciones en las que el presidente Fujimori ha sido trasladado a una clínica local, porque no es la primera vez que esto ocurre, ¿esta situación es más grave que las anteriores que se han presentado en otras oportunidades? Sí, justamente lo que él mencionaba es que en esta situación las alarmas se habían encendido muchísimo más porque había presentado una baja en su saturación de oxígeno, porque según también el médico de cabecera de Alberto Fujimori, él se ha vuelto una persona, un paciente, mejor dicho, oxígeno dependiente. Es decir, él en su celda, en el penal de Barbadillos, él cuenta con un balón de oxígeno. Sin embargo, pues no habría podido mantener los niveles adecuados de saturación. Y es por eso que se alertó a los médicos del INPE y fue trasladado de forma inmediata, aproximadamente a las 8 de la mañana, hasta el Hospital de Salud de Ate, Vitarte. Y es allí donde también no tenía una unidad de cuidados intermedios, por lo que finalmente fue referido hasta esta clínica Centenario en Pueblo Libre, donde usualmente él ya se venía atendiendo y está todo su historial clínico. Aquí también incluso, recordemos, él permaneció aproximadamente unos 100 días hospitalizado. Se le realizó aquí también la operación al corazón, Paco. Muchas gracias, Jessica, por la información.